Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Samuel Carmona, que es uno de esos mazos locos que trata de ganar con Supremadía Simic. Un encantamiento que si alcanza 20 contadores, en tu mantenimiento ganas automáticamente la partida. Esos contadores se ponen siempre que pones contador más uno más uno sobre una criatura que controles. Y además, tiene una habilidad extra que pagando 3 puede poner un contador más uno más uno sobre una criatura que controlas. El mazo Simic, verde azul, 25 tierras, lleva las cascadas bosque espinosos, o sea que entiendo que le faltan cartas a Samuel Carmona porque es mejor el templo. El templo del misterio se llama el verde azul, el templo verde azul, que te da adivinar. Adivinar uno es mejor que ganar una vida, sin ningún tipo de duda. Y luego lleva 4 pasajes de tienda y 2 ternos expansivos para poner muchas tierras en juego, muchas veces. ¿Por qué? Para aprovechar sabio de la evolución, que es una criatura que cuando entra una tierra en juego bajo tu control proliferas. Es decir, proliferar, pones un contador extra sobre cualquier permanente tuyo que tuviese ya algún contador, ¿vale? Sobre permanente o sobre ti mismo, ¿no? De hecho, ¿cómo lo pone el texto? Elige cualquier cantidad de permanentes y o jugadores, porque hay contadores que se ponen sobre jugadores, ¿no? Lo puedo hacer sobre permanentes y jugadores tú o del oponente también, ¿vale? Bueno, el caso es que yo, viendo este mazo, subiría a 4 copias los sabios de la evolución. Sobre todo llevando todas esas tierras que llevas de fetch, ¿no? Esas tierras de buscar otras tierras para aprovechar más la actividad, ¿no? Vale, os comento. Supremacia Simic, sabio de la evolución para proliferar. Yo llevaré las 4 copias, como digo. No es mala carta, por 3, 1, 3, 2, además. Y luego todos los bichos que tienen contadores que existen, ¿no? Coleccionista de pieles, que va ganando contadores más uno más uno. Espíritu conjurado de Ugin. Esto cuando entra en juego, si lo juegas pagando 8, por ejemplo. Como un 8-8, pones 8 contadores en la supremacia Simic, ¿vale? Luego Serpiente de Taroca, lo mismo. Que además tiene alcance, arrollar y protección contra multicolor. Esta carta es buena, esta carta es buena. Es jugable en cualquier mazo, prácticamente, que lleve criaturas. Drude de la incubación, que se pone contadores a sí mismo. Damaná, tracerar un poquito, me parece correcto. Aplacar y negar. El problema, me parece buena idea llevar contadores en este mazo, por un lado. Pero me parece mala por otro. Este mazo, yo creo que todos los turnos quiere jugar hechizos. Entonces, al final, no vas a encontrar el momento de quedarte enderezado para lanzar ese negar o ese aplacar crucial. Yo lo que haría es llevar algún tipo de protección de otra manera. Algo de subir permanentes a la mano del oponente, algo de tener sentido con contadores. Ya sé que necesitas protegerte de remover al masivo, de efectos ira de dios, tipo ira de calla, o rasgar el cielo, o cosas por el estilo. Pero buscaría, bueno, si acaso un par de negar, pero, bueno, el caso es lo que sí que no quitaría, lo que sí que quitaría con toda seguridad es regresar a la naturaleza. Yo imagino que Samuel se encontrará muchos mazos que llevan encantamientos y artefactos y dice, mira, pues con esto los destruyo. Dice, mira, con las filoascuas, con anax, yo qué sé, mil cosas, ¿no?, que nos podemos encontrar. Podemos encontrarnos alguna carta de cementerio que pueda ser útil, la exilia también, los uros del cementerio, exilia, bueno, mil cosas. Pero no merece la pena, aún así, no merece la pena. Esta es una carta de banquillo, ya digo que esta la quitaría. Y tres, supremacía, símic, y no cuatro. Bueno, tres me parece un número que es adecuado, es que cuatro son, te sobran, digamos, con que tengas una en juego es suficiente. Vale, lleva otra arquitectura con contadores, que es el Yorbo, problema, coste triple verde. Es factible tener triple verde en este mazo, ¿vale?, con todas las tierras dobles que hay. Así que, bueno, no me parece mal del todo, es una buen condition alternativa que tienes. Crecimiento de hidra, que lo que haces es poner contadores y más contadores. De hecho, duplica los contadores al principio de tu mantenimiento, me parece bien. Quizás cuatro copias es excesivo, quizás con dos o tres estaría bien. Espía a la raya, una carta que hemos jugado mucho en limitado de la alta de Ravnica, que es mala, nunca jamás la habréis visto en construido y nunca jamás la volveréis a ver en construido. Pero en este mazo me parece buena. En este mazo puede ayudarte a ser buen condition, porque todos tus bichos, casi todos, bueno, todos tienen contadores más o menos uno o los pueden tener. Este no, pero todos los demás sí. Y les da a volar, por tanto. Y él mismo también se puede convertir en una criatura 4 o 5 vuela, ¿no?, a usar su habilidad de adaptar, aunque sea cara. Vale, llegamos al coste alto. Una copia random de Roalesk híbrido ejemplar, que por 5 es un 4 o 5 vuela roya, que no está mal, pero cuando entra en el juego pone dos contadores más o menos uno sobre otra criatura. De lo cual está guay, sinergia en este mazo, mucha sinergia. Y además cuando muere prolifera dos veces. Me parece bien. Incluso metería un par de copias de Roalesk. Y luego cuatro copias del Anuro Lagarto Galopante. Me parece que es una buena carta en este mazo, pero cuatro copias son excesivas. Como mucho llevaría tres. Llevaría quizás tres Anuro Lagarto y dos Roalesk. Habría que hacer hueco, ya digo, a algún otro tipo de defensa que tenga sentido con... De hecho, se me está ocurriendo una cosa. Enrolar. ¿Por qué no sale? Aquí está. Por ejemplo, esto. Enrolar. Regresas un permanente que te pueda molestar a la mano del oponente. Además, enrolas uno. Pones una criatura 0-0 con un contador. Más uno, más uno. Quizás, ya digo, he dicho muchas cartas de las cuales quitaría copias, ¿vale? Y metería cuatro rechazos de esperado en este mazo para ganar un poquito de tiempo, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa así que pueda morar con enrolar. Que pueda tener sentido también, ¿no? En este mazo. Pero vamos, seguro que esto... A lo mejor cuatro es exagerado, pero tres seguro de cabeza, ¿no? Y habría que mirar un poquito más para ver cómo se podría mejorar este mazo. Anuro Lagarto puede ganar una partida. ¿Por qué? Porque quita todos los contadores más uno, más uno, de todas las criaturas que controles. Y se los pone a sí mismo multiplicados por dos. Por tanto, con que tengas un par de estas, una supremacía simic y juegues el Anuro Lagarto, a lo mejor ganas la partida en tu próximo mantenimiento. Ojo, que esto no ganas automáticamente la partida. La ganas en tu próximo mantenimiento, que es mucho tiempo. Bueno, os voy a dejar, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y vamos a ver si con un poquito de suerte podemos ganar alguna partida. Yo creo que si ganamos partidas van a ser atacando con los bichos, ¿vale? Porque creo que son bichos que son suficientemente buenos como para ganar atacando. Pero, me molaría muchísimo ganar con la supremacía simic. Ponerle 20 contadores, darle turno al rival, que el rival no pueda hacer nada, que nos dé turno y que ganemos. Y que el rival no conceda, sino que nos dé el turno y que ganemos de forma automática, ¿no? Porque es automático tu victoria cuando tienes 20 contadores al principio de tu mantenimiento en la supremacía simic. Venga, vamos a ver. Jugamos contra alguien que tiene de avatar aquí de on, que está muy enfadado. Pero, ojo, que Garruk también está muy enfadado. Vale. Sale el oponente. Me gustaría salir a mí porque el mazo no es que sea muy rápido. Pero, bueno, tenemos Curvita. Tenemos turno 2, turno 3, turno 4. No está mal, podría ser peor. No, bueno, Red. Mira, pues empezamos bien. Empezamos ganando una vida. Ey, Miguel Gómez, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido a la comunidad de MagiBlogTK. Que estamos al borde ya de los 10.000 suscriptores. Como dije, aquí va a ser más o menos a finales de marzo. Vale, una Rakdos de sacrificar. Vamos a jugar la supremacía simic para tenerla ya en juego. Y el siguiente turno jugamos la Serpiente Reta Roca como 3-3. Porque como tiene protección contra multicolor, le va a resultar difícil matarla. Y además puede bloquear muy bien a sus criaturas multicolor, que parece que va a tener varias. Y le va a dar problemas. Vamos resumiendo a esta Serpiente Reta Roca. Vale, se sacrifica esto. Nos hace 2 y 4, 6. A ver si no lo hace. No lo hace bien. Bien, 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 bien. Esto empieza a pintar bien. 3 contras de más o menos 1. Ojalá que no tenga ningún removal monocolor para matarnos la Serpiente de Reta Roca. Siguiente turno con el Sabio. Si os fijáis, con el Sabio de la evolución. Jugamos después el Pasaje en Leyenda. Y vamos a poner dos veces. Vamos a evolucionar. Vamos a... Digi, evolucionar. Vamos a proliferar dos veces. Por favor, que no me la mate, por favor. Que no tenga removal monocolor. O otra chispa en mano. Y quiera gastar el Cargador de Brasas más otra chispa. Que también puede ser. Vale. Ese no es un gran problema. Me voy a quitar el crecimiento de la Dira. Y creo que vamos a intentar ganar de quinto turno con el Anorolagarto Galopante. Me molaría muchísimo ganar con esto, eh. Esto tiene 3 contadores. Siguiente turno va a subir a... A 7. Oh, no, por favor, no me lo mates. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Voy a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo así. Vamos a esperar un par de turnos más para ganar la partida. Si es que conseguimos ganar la partida. Y no voy a jugar el Ser de la Evolución ni la Tierra. Lo voy a hacer el siguiente turno. Para poder proliferar dos veces. O sea, siguiente turno. Pasaje de la Edenda más rápido de la Evolución. Y siguiente turno después. Anorolagarto y ganar con la Supremacía. Claro que tardamos dos turnos, ahora que lo pienso. Tardamos dos turnos porque es hasta tu mantenimiento no lo hace. A lo mejor tenemos que hacer aquí un chumblo, ¿eh? Realmente. Vamos a ver si nos mata bicho. Es que nos vamos... A ver, tiene tres cartas en el cementerio. No puede recuperar el Croxa todavía. Y no atacas a mi hijo. A mi hijo no atacas. Le va a salir muy caro no haber atacado este turno. Ahora en respuesta nos puede matar alguno de los dos bichos, ¿vale? Pero ha perdido un turno entero que tendría que haber aprovechado. Y nosotros sí que lo vamos a aprovechar. Puede esperarse a que juegue a la tierra para hacer la habilidad. O sea, no sé si lleva las cascadas Bosque Espinoso por las vidas y tiene los templos. Pero yo creo que es mucho mejor el templo, ¿eh? Lo digo porque estoy como agradeciendo el haber robado un par de estas cascadas Bosque Espinoso para ganar un par de viditas. Bueno, no pasa nada, tranquilos. No pasa nada. Nos ha matado uno de los dos bichos, el que más crece. Enviamos dos, ponemos contador más o menos uno en cada uno de ellos. O sea, ponemos contador en cada uno de ellos. Y no vamos a atacar porque nos echa un bloque y nos mata. Nos quedamos enderezados. Siguiente turno. Proliferamos dos veces y luego hacemos a anulagarto. No he echado cuentas. No he echado. Creo que le ganábamos. Vamos a echar cuentas, ¿vale? Hacemos. Pasaje de vivienda. Es proliferar dos veces. Por tanto, esto subiría a 5-5. Y esto subiría a 12. 5 y 12. Sí, 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 ganábamos. Sí, ganábamos, ganábamos, ganábamos. Primera partida, primera victoria. Ganábamos. Él ha concedido, no sé por qué. Porque podría haber intentado jugar. Él no sabía lo que teníamos en mano. Pero le ganábamos. Qué pasada. Primera partida, primera victoria con un mazo que yo creo que... Y además ganábamos con la supremacía. Ya digo, lo malo de ganar con la supremacía es que lo más probable es que el oponente conceda antes y nunca lo llegue a saber. Pero ya os digo, hacíamos adivinar... Perdón, hacíamos proliferar dos veces. Entonces el espíritu de Ugin subía a 5-5. La supremacía Simic subía dos veces. Primero por los contadores más uno más uno del espíritu de Ugin y luego por los dos proliferar. Entonces subía a 12. Y con el anuro, el anuro ese que teníamos en mano, robábamos todos los contadores. Poníamos el doble, que eran pues 10 contadores los que les poníamos. Y por tanto la supremacía de Simic subía a 22 contadores. ¿Qué hago con esta mano? Es que esta mano no vale para nada. Otra vez robamos dos tierras giradas. Vamos a quedarnosla. Digo, no vale para nada, vamos a quedarnosla. Bueno, siguiente turno entonces. Siguiente turno hacemos coleccionista de pieles. Vale, él tampoco ha salido rápido. Dos turnos y no ha jugado nada. Esas son buenas noticias para nosotros. El oponente va a pensar que somos algún rival random porque lleva estas tierras. No hemos jugado el coleccionista de pieles de primer turno. Vale, no, sí que ha jugado hechizo en el segundo. Así que puede caer una anisa muy próximamente. Yo creo que sería inteligente quedarnos enderezados el siguiente turno para hacer un negar. O no y ser valientes e ir hacia adelante. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos enderezados para negar? ¿O somos valientes y vamos hacia adelante? Bueno, vamos a perder el turno entero. Vamos a perder el turno entero en no hacer nada y además no poder jugar el negar. Nisa, si es que lo sabía. Tengo que haberme quedado enderezado. Pero vamos, que no iba a servir de nada quedarnos enderezados. Y contra esta de esta anisa iba a ser perder el turno igualmente en no hacer nada y en no ganar la partida. Vamos a ver ahora. Es que mi plan es otro. Mi plan es intentar... ¿Veis? La del son otra vez esto no... ¿Veis? Mi plan es este. Hago sabio de la DJ evolución. Juego de unos expansivos. No los voy a sacrificar este turno. Y el siguiente turno podemos hacer... Bueno, es que necesitamos sacrificarlos para tener tierra. No voy a atacar. Quiero que este bicho esté vivo para que la supremacía sínica crezca más rápido. Es que mi plan es ese. Es simplemente intentar llegar a 20 contadores con esto. Que con dos sabios de la evolución y estas tierras quizás no sea tan difícil. Vale, mano infinito. Eso significa que viene una crisis monstruosa. ¿Veis? Si tuviésemos un ladronzuelo o algo de subir cosas a la mano, al menos ganaríamos tiempo, ¿no? Vale, se ha girado entero para poner una crisis que es 8-8 nada más. Vale, que no es demasiado grande. O sea, no nos mata en un ataque, quiero decir. Vale, no llegamos a 20 contadores el siguiente turno, ¿verdad? Ni de broma. Vale. Jugamos sabio de la evolución. Jugamos pasaje de leyenda. Proliferamos dos veces. Podemos poner incluso a Serpiente Reptarroca ahora, este turno. Vamos a hacerlo ya. Aunque sea con un contador. Nada más nos vale. Nos sigue valiendo ahora que lo pienso. Ah, me he equivocado. He cometido un fallo. Tendría que haber hecho primero esta, para haber jugado a Serpiente Reptarroca, y luego la otra. He perdido un contador por el camino. O dos. Uf, a lo mejor lo acabamos pagando, ¿eh? Lo acabamos pagando. Mira, 13... 14... 15... 16... A lo mejor... A lo mejor he metido aquí la pata, ¿eh? Le podemos matar la Nisa. Le podemos matar a Nisa. Y chum bloquear a las... Estos. No sé si ha sido buena idea matar a la Nisa. No, bloquea. Ah, vale. Vale, pues has hecho un bloqueo. Creo que lo que nos da es más tiempo para poder ganar la partida. Esto tiene ya 16 contadores, o sea, es muy probable que no pase del siguiente turno. Y ya digo, aquí me he equivocado. Tendría que haber sacrificado primero el pasaje de leyenda, haber jugado a Serpiente Reptarroca, y luego los trenos expansivos, y habríamos puesto un contador más por el... Contador más o más uno que habríamos puesto. Él nos está regalando la partida. Está dándonos más tiempo. Tasa es mucha ventaja de cartas, pero la ventaja de cartas está en contraposición con el tempo, normalmente. Y este es el caso. Pierde mucho tiempo, pierde un turno entero, y pierde la partida, efectivamente. Y pierde la partida por ello. Nos hará la partida. No me puedo creer que ganábamos, ganábamos el siguiente turno, seguramente. Incluso solamente si casi robásemos lo que robásemos, si robábamos tierra, y más los contadores que ponía esto, ya ganábamos. Ha cometido un fallo terrible, claro. Y además teníamos un negar para contrastar lo que pudiese jugar grave, peligroso. Madre mía, increíble. No pensaba que pudiésemos ganar tantas partidas con este mazo, pero de dos partidas, dos victorias. Y las dos hechas, la partida anterior contra un mazo, un mazo rar, dos sacrifice un poco malo, vale, lo reconozco. Pero ojo, que estamos jugando un mazo del suscriptor creado de su puño y letra, ahí en su papel y boli, lo hice y tal. Y este segundo mazo ya era un poquito mejor, porque era una Simic Ramp, era un mazo más competitivo. No es un tier 1, es un tier 2 quizás, un tier 3, pero vamos, mazo competitivo, Simic Ramp. Bueno, pues yo qué sé, vamos a jugar una tercera partida y dudo que consigamos hacer el pleno, pero vamos a ver, si conseguimos hacer el pleno sería, con este mazo, una pasada. Y hemos ganado con Supremacía Simic las dos veces, atacando. He cometido fallos, eh. Aquí, a ver, he perdido un contador, pero es que ese contador podría haber significado la victoria. Habría proliferado dos veces, no, he perdido dos contadores. He perdido dos contadores, clave en esa partida. Fallo gordo, por mi parte. El oponente también ha cometido un fallo, vale, al bloquear. Tendría que haber dejado morir la Anissa y haber atacado con sus criaturas y ganarme la partida, ¿no? Otra vez sale el oponente. Esta mano está muy justita, porque no tenemos tierras. Pero me la voy a quedar porque sale él, entonces robamos una carta más. ¿Qué pesa hasta la gente? ¿Por qué sois tan amables? Venga, nos ahorramos un par de vidas. Y este robo ha sido muy bueno, este bosque. Ya me asegura, vale, grull. Grull de tokens, o algo. Aquí sí vamos a pagar las dos vidas. Y vamos a intentar ganar de nuevo con la Suprema, tía Simi. Si no robo tierra enderezada, no voy a jugar a estos bichos. O bueno, no sé, o jugamos este. Es que... Oh, 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 problemas. Buah, 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 nos va a ganar. Nos va a ganar la partida. Hay que jugar esto. Espérate. Multicolor. Quizás alcance a roya. Quizás sea más inteligente jugar esto. Va, jugamos esta tierra. Y pasamos turno. El 3-3 este que va a crecer cada turno se nos va a hacer enorme. Vale, la buena noticia es que con nuestros dos bloqueadores, si no tienen ningún tipo de truco... Si tiene filovascua o trucos o lo que sea, hemos perdido. Vale, tiene filovascua, hemos perdido. Vale, pues hasta aquí las victorias de este mazo. Tiene filovascua. Si no, no habría atacado así. Y como no tenemos ningún tipo de removal ni nada, ¿veis lo que decía? Con trucos de subir a la mano, quizás mejor que con counters. ¡Guau! Vamos a dejarle que nos gane. No ha estado mal. A ver, la verdad es que su mazo es fantasía. O sea, es decir, él sueña con que le salga exactamente, exactamente tal cual le ha salido esta partida. Si no le sale exactamente así, pues el mazo soy yo no creo que valga para nada, ¿no? Pero yo creo que le ha salido bastante perfecto, ¿no? El bicho que crece cuando pone tokens y justo a continuación el jefe de guerra de la legión para poner tokens. Y luego el siguiente turno, el cuarto turno, la filovascua, ¿no? O sea, le ha salido guay, le ha salido guay. De hecho, ¿nos ha matado en el cuarto turno? Sí, sí, ha salido él y nos ha matado en el cuarto turno. No podíamos hacer nada y le ha salido perfecto, yo creo. ¿Veis? Su mazo es un típico mazo, mazo de suscriptor, que es lo que me gusta dar aquí al canal. ¡Ey! Vamos a ver si podemos llegar a jugar el roalesk, una carta que ha visto cero juego. Le vamos a pagar dos vidillas, ¿por qué no? Si hace montaña, vale, no. Si hace managato, manacloaca, huesos, vale. Bueno, nosotros hacemos duela la incubación y como no vamos a bloquear, vamos a atacar. Este bicho queremos que crezca. ¡Uff! ¡Uff! Problemas. Problemas graves. Yo juego esto como 3-3, ¿eh? Se ha estado leyendo la carta, ¿eh? Es que la carta es buena, yo creo que encajan muchos mazos, pero no se juega mucho. Se juega prácticamente nada. Vamos a ver si nos hace sacrificar criaturas. No sé si sacrificar quizás el coleccionista, ¿eh? Vale, a Femia con... ¡Uy, va, uy, va! Ya tiene muchas cosas, ya no le importa sacrificar dos criaturas. Lo acabo, eso sí, familia de Calderón no le importa nada. Debería sacrificar los homes. No lo hace. Creo que es un error. Creo que debería hacerlo. Le va a salir siempre beneficioso a él. Vale, pues un bosque, supongo. Vale, 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 vale. La pena es que la tierra entra girada. Vale, nuestras criaturas con contadores tienen la habilidad de volar. Buena, buenísima. Vamos a estar únicamente con esta. Si hervásemos tierra estaría genial. Para poder hacer el Robalesque le pondríamos dos contadores más o menos uno a... ¿Son repartidos? No, es sobre una criatura. Dos contadores o en esta o en esta. No sé cuál de las dos sería mejor. En esta. Porque al entrar esta en juego, esta también va a crecer a 3-3. Creo... Es que... Sinceramente... No sé si la jugada óptima es sacrificar. Ahora nos va a hacer sacrificar seguro. Tendría que haber hecho el turno anterior. Ha cometido un fallo. Creo que habría que sacrificar al coleccionista para asegurarnos de tener 5. Pero lo idóneo sería sacrificar a la druida y rezar para robar la quinta tierra. Veis, ahí está. El druida o el coleccionista. Ahora va a recuperar, por cierto, el culacagoso. Si puedo volver a hacer esto el siguiente turno otra vez. Va a sacrificar el coleccionista de pieles. Venga, vamos a asegurarnos de tener el quinto maná. Y aún así, el siguiente turno tenemos una pegada muy fuerte. Roba 2 cartas y pierde 2 vidas. Esta carta no es muy buena. Claro, supongo que al mazo del oponente le faltarán cartas o lo que sea. Y ha rellenado con fruto del mal presentimiento. Y ha rellenado con afemia. Y esta afemia no está haciendo nada. Porque tampoco lleva encantamientos. Al menos, de momento, no los hemos visto. Vale, pega de 2, supongo. Vamos a buscarnos una isla, por ejemplo. Mientras que la druida de la incubación esté viva, nos pega de 2, bajamos a 10. Vale, entonces. Le ponemos 2 contadas más o 1 a la esta. Le dejamos a 7. Arrolla, arrolla. Vale, el único que no arrolla es la espía de la raya esta. Podemos bloquear. ¿Veis lo que decía? Yo pensaba que en muchas de estas partidas... Ah, al mazo del oponente también le faltan cartas. Bueno, esto es encantamiento. No creo que lleve esto. O sea, si pudiese cambiarlo, no creo que llevas esas cartas. Creo que le hemos ganado, ¿no? O sea, no le matamos. Sí, sí le matamos. Porque esto solamente aguanta 1. Le atacamos... Ah, no, pegamos de 7. Arrollamos 7. Le dejaríamos a 1. Ah, no, no. Tiene que bloquear a esta. Y le pegamos 7. Sí, sí, muere, muere. Pierde. Creo que es letal. Creo. Si nos hace sacrificar criatura, vamos a sacrificar la duda de la incubación, que nos da igual. Y listo. Y si... Sí, sí lo ha hecho. Tendría que haberlo hecho, ya digo. El turno que no lo hizo fue su error. Salvo que encuentre justo un gato ahora y gane una vida. Si gane una vida, entonces no le matamos. Ah, y nosotros solamente nos quedan 8. Cuidado, ¿eh? Y esto sacrifica criaturas para hacerte una vida de uno. Podría sacrificar una criatura y ganar una vida. Pero no lo hace. Juega otro más. Por tanto, está muerto, ¿no? Si no hemos hecho mal las cuentas. Creo que no he hecho mal las cuentas. Tiene que bloquear a este, que es el único que no arrolla, y le pasan 7. Y pierde. Madre mía. Tres victorias con este mazo. No creo que sea mazo competitivo. O sea, no creo que os tengáis que poner a rankear con él. Pero de 4 partidas hemos ganado 3. Quizás no eran mazos tier 1, ¿vale? Ya sé que no era. Por eso digo que ese mazo no es para competir. Pero fíjate que en la cola de jugar amistoso, pues mira, se defiende, es divertido, es entretenido, es distinto. Y ganas o combando con supremacía simic o atacando con criaturas que moran mucho todas ellas, ¿no? Me ha flipado. Me ha encantado. O sea, enhorabuena por el mazo. Muchas gracias por haberlo enviado. Me ha gustado mucho este mazo. Así que os animo a que lo probéis, que lo juguéis, que lo intentéis y que lo retoquéis. He dicho yo algunas cositas que creo que lo harían un poquito mejor. Veis el negar cómo me lo he comido con patatas en mano al final en esta partida. Porque siempre gastas todo el maná, todos los turnos. Quieres gastarlo. Así que tienes que hacerlo de otra manera. Buscar defender tu estrategia de otra manera. Bueno, como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!